Que lo que, mami que lo que, sigo rompiendo el mex, de rato en USA Que lo que, misha que lo que, estamos haciendo trap, generando todo el mes Que lo que, mami que lo que, sigo rompiendo el mex, de rato en USA Que lo que, misha que lo que, estamos haciendo trap, generando todo el mes, todo el mes Escribiendo y grabando, mañana es la buena hay que seguirle chingando Feria gastando, porque desde morros ya los morros en el barrio joseando Con el cuello congelado, como Lil Wayne, plato promo como dice aquel El perico es verde donde quiera que esté, wey, yo no sé ni quien mierda es usted Que lo que, mami que lo que, sigo rompiendo el mex, de rato en USA Que lo que, misha que lo que, estamos haciendo trap, generando todo el mes Que lo que, mami que lo que, sigo rompiendo el mex, de rato en USA Que lo que, misha que lo que, estamos haciendo trap, generando todo el mes, todo el mes Yo sé que nada es eterno, no me llevo nada pa' la tumba, solo el recuerdo De mis tiempos de guerrero, estoy de acuerdo antes de morirme una mansión pa' los que quiero Planeando baby, todo me salió perfecto, ven y hazlo sin miedo No hay pretexto, detenerme no puedo, soy genero pa' la fan, pa' mi sello y pa' el guero Que lo que, mami que lo que, sigo rompiendo el mex, de rato en USA Que lo que, misha que lo que, estamos haciendo trap, generando todo el mes Que lo que, mami que lo que, sigo rompiendo el mex, de rato en USA Que lo que, misha que lo que, estamos haciendo trap, generando todo el mes, todo el mes Que lo que, estamos haciendo trap, generando todo el mes Que lo que, estamos haciendo trap, generando todo el mes